Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estamos en este día número 15 del reto de los 30 días? Yo sinceramente estoy hoy agotadísima. Llevo encadenando conferencias, webinars, formación desde las 4 de la tarde y estoy literalmente muerta. Buenas, milagros, Nuria, Belén, Eva, Vi, Araceli, Guadalupe, hola Rumi, Araceli, Ana, Andrea. Bueno, hoy es el día, Marta, hoy es el día número 15 del reto de los 30 días. Si me veis un poco baja de energía, por favor, me vais a perdonar porque estoy cansadísima hoy. Marta y algunos saben de qué va el tema. Ay, yo desde las 4 me lo salgo encadenando un directo con otro, con otro, y formación y tal, y tengo la cabeza ahora mismo que me va a explotar. Así que si se me va un poco la olla, me perdonáis. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos justo en el Ecuador. Decirme cómo veis, bueno, poner ahí me gusta y poner ahí corazoncitos para alegrarme y pegarme un chute de energía que lo necesito, sinceramente. ¿Habéis visto el fondo? Este es el fondo, los que estáis en la academia, sabéis que este es el fondo de la academia. Cuando grabo, es que llevo todo el día grabando y con webinars. O sea, tengo por un lado, sinceramente, el culo cuadrado y por otro, si ayer estuve hablando toda la tarde, hoy que he estado grabando dos lecciones, más toda la formación, más el web y el mato, este me voy a quedar muda hoy. Pero hoy tengo luz, tengo fondo, tengo lo que tengo, lo que me he cambiado de ropa porque tenía jersey negro para la clase, para la lección, y esto es la ropa de estar por casa. Que, sinceramente, no me la he cambiado para hacer el directo. Perdón. Bueno, vamos a hablar hoy de... Muchísimas gracias por toda esta lluvia de corazones. Sois una pasada. Por cierto, hemos alcanzado ya los 8.000 almas caninas en la página del instituto. Es que sois la repera, sois la hostia, sois una maravilla. Os voy a hacer la ola ya a vosotros. Porque sois una pasada. Guadalupe, México, apenas la una y media de la tarde. Pues yo tengo unas ganas, Guadalupe, de acostarme, que no te lo aguantas, vamos. Bueno, vamos a hablar, después de todo esto, de toda esta lluvia y toda esta celebración, vamos a hablar un poco de la gestión de la correa. La gestión de la correa es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de pasear con nuestro perro, evidentemente. Porque si paseamos por ciudad, lo vamos a tener que atar con la correa sí o sí. Como bien sabéis, hay muchos tipos de correa. Las hay estas que son de multiposición, las hay muy cortas, estas que son apenas 30 centímetros, las hay de cadena, que son las antiguas, que ya me acuerdo que hace 20 años. Aracelio, hoy 50 minutos, ya te digo yo que no aguanto, porque estoy que me muero. Hay estas que son de cadena, que son las que usaba hace 30 años, cuando era una dulce niña, tierna y adorable. Y eran las que se usaban antiguamente. Luego también tenemos las que son correa a lazo, digamos. ¡Hola, Olga! ¡Guapísima! Luego tenemos las de la correa a lazo, que son las que se usaban antes y siguen usando en el craft o en las exhibiciones, que se pusieron de moda después. Yo tengo estas correas, estas correas que es correa y collar a la vez, porque eran las que utilizábamos en rescate. Porque cuando estaba en rescate, claro, el perro tenía que ir desnudo. No podía ir con collares, ni con arneses, ni con nada, porque se podía atravesar en las runas con cualquier hierro, cualquier historia. Entonces, el perro en rescate tiene que ir desnudo. Y entonces, la manera más fácil y más rápida de poder quitarle el collar o la correa no era desenganchando el collar, la correa y tal, sino ¡pip! y fuera, ¿no? Entonces, estas correas a lazo a mí me gustan mucho para trabajar en este sentido del tema de rescate, simplemente para liberar rápido al perro. Y luego, como una correa es normal, si el perro no tira. Al final, si tu perro no tira, le puedes poner cualquier cosa. Yo con Capitán, con Capitán no, porque con él no las he usado. Hace mucho tiempo que no las uso. Pero cuando tenía Crusty, por ejemplo, sí, y con Kira, y yo se las ponía y claro, le iban por aquí realmente, porque iba, mis perros no tiraban y entonces la correa pues iba por aquí. Y me era muy fácil porque enseguida se la quitaba, la guardaba, no pesa, no hace bulto, entonces te la haces así un añico, te la metes en el bolsillo. Son muy prácticas, pero son para perros que no tiran. ¿Vale? Luego tienes más correas, como son las, las Flexi, que yo literalmente las odio, entre comillas, ¿vale? Porque al final son correas que para que hagan el funcionamiento del Flexi tienen que tirar, tienen que estar siempre tensas. Por lo tanto, estamos un poco como enseñando a nuestro perro a que tire. En fin, hay muchos tipos de correa. A mí, mis preferidas son, si es un momento puntual de entreno, pues estas que te digo yo de correa, de correa collar a la vez, en el caso de que sea búsqueda o cosas así. Y luego, el tema de, de la correa multiposición, que es la que normalmente uso con, con mis perros. Me habéis visto muchos vídeos, es más, normalmente como es una correa que tiene dos mosquetones, normalmente utilizo una misma correa para los dos perros. Y me es bastante cómodo. Pero lo importante no es esto, que evidentemente sí que tenemos que darle cuatro vueltas a ver qué tipo de correa necesitamos. Yo aconsejo estas en multiposición, mínimo dos, tres metros. Hay las hay de dos y las hay de tres metros. O incluso un poquito más. ¿Por qué? Porque durante el paseo la gestión de la correa nunca va a ser algo estático. Mucha gente me pregunta, oye, la correa tengo que llevar la corta o tengo que llevar la larga? Y yo te voy a responder siempre que depende, ¿vale? Depende de de si de la situación. Habrá momentos en que tendrás que soltar correa y harán momentos en que tendrás que tener la correa más, más cogida, ¿vale? Entonces, va a depender mucho del perro, de la situación, del entorno, etcétera, etcétera. Nunca, nunca, nunca hay una manera fija de llevar la correa. Lo único que te voy a decir que sí que tiene que estar siempre con un punto en común es el tema de de que esté siempre relajada la correa. Siempre tiene que tener una ligera curvatura, no mucha para no desconectarnos del todo, pero sí tiene que estar ligeramente relajada. Entonces, algo que veo mucho por la calle son correas tensas, sobre todo a la hora de acercar dos perros a que se conozcan. Es increíble el movimiento automático que se hace, que es el perro va a querer conocer a otro y enseguida la persona tensa la correa. Y yo voy como una loca diciendo a todo el mundo, pero destensa correa, destensa correa, destensa correa, destensa correa, destensa correa. Y se me queda mirando como diciendo, ¿tú quién coño eres para decirme que destensa correa? Y digo, destensa correa porque si no vas a provocar aquí más tensión de la que ya hay, y entonces eso es un poco lo que os quería decir. La correa siempre que tiene que estar relajada, por favor, no hagáis lo típico de me enrollo la correa en la mano como si fuera aquí a salir a una guerra. No, la correa tienes que intentar cogerla con dos dedos, con tres dedos y que la, si tienes que hacer cualquier gesto con ella, de frenar al perro, lo que sea, que sea un movimiento leve, que no tengas que subir el brazo hasta aquí, que no la tengas enrollada hasta aquí, porque al final como te la enrollas tanto, si tú te la enrollas en la mano, tú misma o tú mismo te estás diciendo inconscientemente de que necesito ponérmela así porque si no no voy a controlar las situaciones porque mi perro se va a pelear con medio barrio. Entonces, toda esta información que aunque tú creas que no lo piensas conscientemente, lo estás pensando inconscientemente, toda esa información se la estás pasando al perro. Entonces, luego no te extrañe que tu perro vaya tenso, vaya excitado o tenga algún conflicto con algún otro perro a la manera de presentarse. Otro día hablaremos de cómo presentarse los perros, que también va un poco relacionado con el tema de la correa. Luego, por supuesto, la correa es el nexo de unión entre nosotros y nuestro perro. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que nosotros que estamos detrás de la correa estemos tranquilos, estemos relajados, estemos observando la situación, analizándola y tomando cartas en el asunto cuando tengamos que tomarlas y dejando que el perro gestione cuando tenga que gestionar que es la gran mayoría de veces. Tenemos que intentar quedarnos un poquito atrás porque nos metemos demasiado en la interacción de los perros y normalmente es para fastidiarla. Tenemos tanto miedo de que les pase algo que nos metemos demasiado en medio y no dejamos que ellos resuelvan conflictos ni los eviten porque los metemos de lleno a veces en los conflictos. Luego, a la hora, por ejemplo, de que dos perros se estén saludando, se estén conociendo, a la hora de irnos, intenta pegar el típico tironcito de correa porque es como un activador, es como un botón. Entonces, cuando tú te quieras ir, primero espérate a que ellos se hayan terminado de conocer, que no te cuesta nada esperarte uno o dos, cinco minutitos y cuando tú veas que ya se han conocido, ni fuerces la situación para quedarte más tiempo de lo que ellos quieren ni te vayas antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si te vas antes de tiempo vas a tener que pegar el típico tironcito de venga, va, vamos, entonces el perro va a ir ahí arrastrándose y posiblemente si tienes un perro protestón, va a reaccionar y se va a armar un poco el follón. En el caso de que ya se hayan conocido y ya se hayan dicho lo que se tengan que decir de oler el culo, las orejas, el morro, que pone y que pan, si forzamos más la situación podemos provocar tensiones innecesarias. Entonces tenemos que mirar el momento justo de irnos e invitarle a irnos. Es decir, vamos, venga, va, tira, vamos, vámonos. Y invitarle, intenta no arrastrarle, intenta que sea el que por su propio pie te siga. ¿Vale? Porque este tironcito que a veces le damos cuando se están cogiendo los perros es el activador de una trifulca. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener la correa. Pensar que muchos de los conflictos que tienen los perros es principalmente por la gestión de la correa. Es el factor determinante porque muchos perros cuando están sueltos son perros totalmente sociables y con muchas habilidades sociales y cuando están con correa son verdaderos demonios. Entonces tendríamos, eso nos tiene que dar un aviso de que es cómo estamos trabajando con la correa, cómo estamos llevándola, cómo la estamos cogiendo y sobre todo qué estamos sintiendo nosotros a la hora de comunicarnos con nuestro perro con la correa. Y nada más, yo por suerte utilizo un poco la correa por aquí. Además, sinceramente prefiero que sean ellos los que gestionen si yo me tengo que meterme, pero intento meterme solamente cuando es necesario. Y nada más, chicos, esto es un poco la perlita que os quería dar. No voy a estar 50 minutos hoy porque si no me muero aquí. Andy, Natalia, Antonella, Burgos, Ana, Ana, te veo en todos lados. Hace un momento acabo de verte así de pasada en el muro de Moisés. Bueno, en una publicación así bajando, haciendo scroll, te he visto también por ahí. Por cierto, he visto que has soltado otra vez al tuyo y que ha ido bien. Muy bien, muy bien. Tengo que echar un vistazo a los vídeos que ha subido al grupo. Laura, Daniel, José María, Beni, Estor, María Ángeles, Guillermo, Ruth, Buenas, Carolina, Laura, Lucy, Ana, Kiko, Magda, Ruz, Arumi, si Klaus reacciona con tensión de correa es... Sí, Klaus reacciona... Esas comas, esas comas... Klaus reacciona con tensión de correa es un detonante cuando hay otro perro pero mi miedo me gana. Pues esto es lo primero que tienes que trabajar, Arumi. Bueno, tú y todos. Porque tendemos a dejarnos llevar por el miedo, pero al final el miedo... Tiene en cuenta una cosa, Arumi. El miedo te viene por el desconocimiento, pero bueno, sí, por tú creer que no tienes la suficiente información para... Y tampoco tienes la suficiente confianza como para dejar que el perro exprese lo que tienes que expresar y se comunique. Y más si sabes que sin tensión de la correa o estando sueldo tu perro es sociable y no tiene ningún problema, más garantía tienes de poder soltar correa y relajarte. ¿Vale? Yo siempre digo es mejor arriesgarse, oye, y si hay una trifulca, se separa, trabajamos el momento, relajamos el ambiente y seguimos con la vida. O sea, que no por querer evitar tanto, lo que hacemos es inhibir, 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 inhibir comunicación del perro, no permitiéndole que él se exprese como se tiene que expresar. Al final, una discusión la pueden tener y no pasa nada porque tengan una discusión. Se solventa el tema y seguimos trabajando en ello, pero no podemos cortarle la comunicación constantemente a nuestro perro por nuestros propios miedos. ¿Vale? Concepción, Lale, Tere, Jordi, Luciana, Morga, le pongo arnés, así lo controla mejor si veo un perrete y le gruñe. Vale, volvé, Sonia, Gabriela, Gabriela, hoy no has estado en el webinar. Andrea, aunque tengo claro que la carrera tiene que estar relajada y a veces me tensiono un poco. Mi perro tiene pretal, supongo que sea petral y al tener una carrera multifuncional la voy cambiando. ¿Te parece mejor que la enganche en el collar o en el petal? No sé si me explico. Mira, arnés o collar ya va casi a gusto propio. Vigilar también los arneses que no vayan obstaculizándole las extremidades. ¿Vale? Ojo con las axilas y ojos con ponerle que el arnés pase por esta parte de aquí que es el punto de tracción de movimiento del perro. Hay muchos arneses que ni pasan por aquí ni pasan por las axilas y es mucho más cómodo para el perro. A partir de ahí arnés o collar es un poco a gusto propio. Yo soy más de collar, hay mucha gente que es más de arnés. Todo tiene su pro y su contra en función de su uso. No hay nada bueno o buenísimo ni no hay nada malo o malísimo. Todo es en función del uso que le demos. Hablamos de collares normales. ¿Vale? Entonces, la correa multiuso es lo que te da la facilidad de manejar la largura de la correa y así vas a jugar con esta largura en función de la situación en la que estés. Una situación relajada pues vas a soltar correa y le vas a dar a lo mejor los tres metros y cuando estés paseando depende de qué entornos y con más gente pues correa más cortita relajada pero cortita porque también tenemos que pasear por lugares en los que pasa más personas, más niños, más abuelos, más bicicletas, etcétera, y no vivimos solos en este mundo con lo cual tenemos que respetarnos todos. Dicho esto, lo que tú quieras. Arnés o collares con lo que tú te sientas más segura, Andrea. Marta, yo iba con la correa enrollada como si fuera la guerra. Por suerte ahora voy como hay que ir. ¿Y cómo lleva los paseos, Marta? A que los disfruta mucho mejor. No hay nada mejor como coger la correa con dos dedos y pasear con tu perro. Es una maravilla porque cuando vamos con la correa así como si fuéramos a la guerra, ya vamos tenso, ya vamos vigilando cualquier... El perro va así pero es que tú también vas así. Buscando a ver... ¿Sabes? Entonces, vamos a relajarnos. Ahora me acabo... Ahora parece que me he tomado un trippy y estoy ahora de subidón. Gabriela, buenas, buenas. Eliana, ¿cómo estás? Muy cansada pero muy bien. Fernanda, Iván, Federico, Yasani, Burgos, Gabriel, saludos. Guadalupe, anoche de paseo de Yuki con mi esposo estaba una perra que es súper equilibrada y el dueño ha dejado que se acerquen. Ella va a Sierra. Esto no sé. Iba todo bien pero cuando Yuki dio vuelta en la correa con ella mi esposo se puso nervioso y boom, empezó a ladrar. Está súper comprobado nosotros somos... Es que hay muchas situaciones como esta, Guadalupe, en la que te das cuenta que la correa es el detonante de la reactividad del perro o de la conducta del perro. Entonces, sabiendo esto lo que tenemos que hacer es controlar nosotros, ¿no? El perro es que muchas veces pasamos la responsabilidad de lo que le pasa al perro y el perro solamente reacciona a algo que evidentemente sea algo somos nosotros. Entonces, tenemos que dejar de mirar al perro como algo aparte a nosotros porque es un animal que está conectado, es un ser vivo que está conectado con nosotros, sobre todo cuando vamos con la correa. Es que cuando vamos con la correa el perro y tú sois uno, en función de lo que tú sientas el perro va a expresar así y la manera en que expresa el perro las emociones es reaccionando de una manera o de otra. Entonces, tengámoslo en cuenta cuando estemos usando la correa. Gladys, ¿cuándo habrá servido de presentación de perros? ¿Cuándo habrá servido de presentación de perros? ¿Qué vídeo de presentación de perros? ¡Ah, vale! ¿Qué he dicho ahora? Pues no lo sé. Gladys, porque esto va como va. Yo tengo aquí la lista y en función del tema que tengo gana en ese momento de tocar, pues ese toco. No tengo un orden. De repente mañana al igual lo hago o al igual lo hago la semana que viene o lo hago pasado. No lo sé. En el tema yo tengo unos temas puestos en un listado para más o menos tener idea, pero luego no los sigo en orden. Hoy toco este, hoy toco lo otro, hoy toco lo otro. Hay cuatro o cinco que estaban en el principio que todavía no los he tocado, que están relacionados más con los cachorros y todavía no los he tocado. Y ya los tocaré. No pasa nada. Quedan 15 días todavía. Sí, Guadalupe ya se suelta. Buenas Fernanda, Jordi, ¿qué tal? Ruth, Patricia, Burgos Gabriel desde México, muy bien. Ana, ayer se dio ese momento. Estábamos bordeando cerca de una de las campas para perros y llegaba una mujer con un setter. Creo era muy grande y prácticamente la arrastró para venir a saludar a los míos. En un principio me dio el miedo de cómo reaccionaré a Rey al ser un perro más grande que él, pero bueno, le vi relajado y aflojé correa. Muy bien. Dogi, que es un desastre de las presentaciones con correa, también se mostró predispuesto a saludar. Se hizo un poco un lío porque al moverse se liaron las correas y las solté. Ya los desenrollamos pero lo importante fue el saludo. Fíjate, es que es perfecto estas situaciones. Me encantan estas situaciones cuando las vivís porque os dais cuenta en primera persona de la influencia de la correa y si se enrollan es mejor tirar la correa al suelo que se enrollen porque entonces si se enrollan va a ser un follón y se pueden tensar el tema y al final va a ser un cacao. O sea que como se están conociendo y no se van a ir se tiran un momento y luego se desenrollan y cap problema tú. Y nos evitamos un problema, fíjate, miedo, miedo de a ver cómo reacciona y cómo lo viste. Es importante lo que has hecho Ana que es observar la reacción de tu perro para saber lo que tenías que hacer en ese momento y eso es perfecto. A ver. Rocío, cortito pero claro como el agua. Me alegro. Ana, si hace tiempo que no me pasaba pero allí, por allí, pero bueno, ya que se sorteaba algo pues ya me apunto por si acaso. Y ven qué haces, ven qué haces tú. Tengo que hablar, tengo que hablar con Moisés porque me gustaría hacer una entrevista. Tengo un par de entrevistas por ahí pensadas y de esto para algunas personas que hacen cosas no habituales con el tema de los perros y uno es Tony La Torre, otro es Moisés y toca hablar con Tony ya ha hablado y toca hablar con Moisés. a ver. Sonia, hola, pero ¿qué hago si el dueño de otro perro no quiere que el mío se acerque? Cuando pasa esto el mío le ladra y parece enfadado. Sonia, si el otro perro o el otro dueño no quiere que te acerques, no te acerques porque no hay nada peor que invadir el espacio cuando uno no quiere. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar con tu perro para que sea capaz de poder observar y pasar por el lado de otros perros sin que se frustre. ¿Vale? Porque al final no tenemos que tener la obligación de saludar a todos los perros que vemos por la calle. Es más, hay perros en los que si tú vas por la calle y ves un perro que tiene una reacción a lo mejor muy sobre excitada o muy reactivo y tal, es mejor, a no ser que el dueño te pida ayuda para poder acercarlo, pues entonces le ayudas, igual que nos gustaría que nos ayudaran a nosotros, ¿no? Pero si no, evita conflictos también. O sea, al final tu perro también tiene que aprender a ir por la calle observar a otros perros, mirarlos y ya está. De hecho, cuando hablemos de los saludos veremos que hay diferentes tipos de saludos y no siempre tienen que ser pegados unos con otros. Iván, Gina, Noemi, Samperio, Enara, Íñigo, Buenas, Elisenda, Arumi, a mí me da miedo porque recuerda que Klaus reacciona con machos, ya lo cree que camino relajado sin querer, sin querer echar pleito, pero sí descubrí que si tenso con él reacciona y por su tamaño me da miedo que la estime a otro y sobre todo porque la gente aquí es muy pesada. Arumi, es algo, yo creo, es que es más algo interno tuyo, fíjate que dices que si no tensas correa, tu perro no reacciona. Quédate con eso, olvídate de lo demás, olvídate de que no se vea bien con machos y todo, quédate con eso, con que si no tensas correa, el perro no reacciona y de todas formas como ha hecho Ana, observa mucho el lenguaje de tu perro para saber qué tienes que hacer pero desde luego lo que nunca hay que hacer es tensar correa, eso es lo que jamás tenemos que hacer. Podemos alejarnos un poquito, podemos coger distancia si vemos que nuestros perros están valentonando y vamos trabajando una correcta presentación. pero no, la tensión de la correa no debería de estar nunca, ¿vale? O casi nunca, evidentemente, a ver, el nunca es algo muy así. Ariana, Marta, la vas a pasear ahora, tanto para él como para mí y eso que a veces sigue tirando pero nada que ver con antes. Perfecto, Marta, es que da un gusto cuando se puede pasear así. Raúl, Nuria, yo la deserena si la enrollo en una mano pero porque después dejo la mano abierta es una manera cómoda de llevarla porque ella cuando ve gatos y le asusta la correa arrastra de dos metros sobra uno. Lo importante es no llevar ni el brazo tenso ni la mano tensa ni la correa tensa, eso es lo más importante. Ana, yo también con Doggy me la enrollaba como si no hubiera un mañana, ahora la llevo muy flojita, si se tensa es porque él se acelera o porque le da el yuyu se transforma en gremil al ver a otro perro. Daniela, Nenu, Pili, Fernanda, te cuento que ahora que me toca manejar a Milo con correa casi todo el tiempo porque la última vez se acercó a uno chihuahuas y la dueña comenzó a pegar gritos y cuando agarré a Milo con la correa la hija de la señora se bajó del auto y nos lanzó todo el gas lacrimógeno del mundo. ¡Qué hija puta! Fue una experiencia horrible, siempre van, siempre ven a Milo y los dueños de otros perros pequeños siempre se ponen asustados y los levantan. Eso a Milo le ponen fuego y los quieres al... Ah, pues cuando veas a gente así pasa de largo, tú. Qué gente más insoportable, por Dios. Tú cuando veas a gente así dices next y sigues y arreando. Roselín, Pili, Nicolás, Nuria, la de Adelito la llevo sujeta con el dedo gordo porque sí sé que a él le estresaría. Muy bien, Nuria. Hay aquí un mosquito pequeñito, pequeñito, pequeñito que me está dando por culete. Loreto, Marina, Casabayari, Basayo, ¿cómo era Basayo? ¿Cómo iniciar a los cachorros con correa? Pues empezando a ponérsela en casa durante unos momentos que noten el peso del mosquetón, que noten que hay algo que les conduce y puedes empezar a ponérsela también, aunque a lo mejor coges al cachorro y te lo lleves en brazos pero ponen la correa que se acostumbre el collar y la correa o el arnés y la correa. Anda por la casa, pero es muy fácil, acostumbrarle a un cachorro a una correa es muy fácil, no vas a tener problema ninguno, eso sí, no esperes hasta los cuatro meses, ya desde los dos mesecitos incluso para estar en casa se la puedes poner un momento, no para ponérsela y dejársela, sino poner, caminar un poquito, que es la costumbre, pero no hay ningún problema en eso. Alejandro, Eliana, lo que tú dices, siempre hay que observar al perro siempre, paseando un caniche que no tiene mucho contacto con otros, luego de pasar 20 minutos entró en relación con otros perros de la calle y le soltó a correa y fue genial, se olieron la correa, la presentación muy buena. Muy bien, Eliana, me encanta, me encantan las experiencias que me estáis contando, sabéis la leche, no me necesitáis para nada, yo ya voy a plegar de los directos porque ya no me necesitáis absolutamente para nada, lo estáis haciendo todo de puta madre y eso que me encanta, menos conflictos con perros, menos tensiones con perros en las calles, más educación, más responsabilidad y mucha armonía y entonces sí que podremos exigir derechos, pero mientras tanto tenemos que esforzarnos en tener a los perros muy bien educados, más que educados, equilibrados, no me gusta la palabra educados. Nuria, bueno, menos cuando recojo las cacas que le dio todo, incluida, menos cuando recojo las cacas que lo lio todo. Olga, me voy que aún estoy en el curro, ahora vamos pronto con el menú, te lo he dicho. Bueno, Olga, nos tenemos que ver, nos tenemos que ver para dar un paseo con los chichos y los míos con el amor platónico de Baco. Burgos, Gabriel, mi perro se pone loco cuando agarro la correa para salir a pasear, muy intenso, ladra, brinca, salta y llora y una vez que salimos a pasear se va calmando. Pues Burgos, bueno, supongo que será Gabriel el nombre, lo que tenéis que hacer es practicar el autocontrol antes de salir de casa, no, no, intenta no salir con el perro tan excitado. Ana, sí, se enrolló un montón de la de Dogi y solo la solté porque la otra con decir, uy, salieron las correas ya demasiado, sí, hay gente que también nos estresa. Paqui, Pere, Andrea, Guadalupe, también cuesta más cuando hay, también cuesta, también cuesta más cuando hay muy, pero muy pocos perros equilibrados, sí, eso sí, que nos pueden ayudar a que apenas presentarse equilibradamente, la mayoría les cortan correa y te ven como, como ni se te ocurra acercarte, ya, ya, porque que haces así, pero bueno, yo creo que extendiendo estos mensajes, por cierto, a compartir el vídeo para que precisamente más gente sepa llevar la correa con su perro porque tenemos que lograr que los perros que veamos por la calle vayan tranquilos, no vayan tensos y que los dueños de los demás perros también logren gestionar correctamente la correa y que podamos juntarlos, que puedan socializarse, que puedan integrarse en el, en el, en la sociedad y que no tengamos ningún problema, así que si lo compartís os lo agradeceré inmensamente, vamos a extender todo esto y vamos a lograr un mundo civilizado y los primeros que nos tenemos que civilizar somos nosotros. Ana, muy buenas, Hugo, mi ceos al salir y ver otros perros nos excita o trata de agredir. Lo hace cuando algún ejemplar se le acerca de más y al tenerlo al alcance lo pesca y trata de corregir anticipando la conducta pero no lo logro. Bueno, poco a poco, Hugo, lo importante es que te anticipes no en la reacción sino en la anticiparte antes en las señales previas que te está dando a tu perro. Un poco de tensión, movimiento corporal, cabeza para adelante, tienes que ver un poquito estas señales, identificarlas para saber anticiparte y eliminar esa tensión previa si puedes, ¿vale? Pero esto poco a poco y todo eso lo harás mediante la observación. Fernanda, no sé cómo hacer que Milo logre ignorar a los perros que no le gusta saludar o que son bravos. Practicando el autocontrol en la calle, Fernanda. Antes lo hacía pero ahora que ya está prácticamente en el año anda como niño rebelde. Bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. La adolescencia es una etapa muy dura, un perro adolescente sociable va a querer juntarse con todos pero es aquí donde el perro tiene que aprender ¿cómo me enrollo? cuando el perro tiene que aprender a gestionar esta parte que ahí estaríamos trabajando el autocontrol y la gestión emocional por cierto vaya pedazo curso que está saliendo en la academia de este tema. He grabado hoy la lección de hoy hoy he grabado dos lecciones y guau, guau, ahí densa con mucha chicha muy interesante desde luego quien no esté en la academia os recomiendo que entréis porque aparte de los seis cursos que ya hay activos y completos está también el de autocontrol y gestión emocional que está activo y guau, yo solo voy a decir que guau, lo que os viene y ya no quiere como hacer caso como antes si Fernanda es la adolescencia hay un artículo en mi blog sobre de la que hablo en la que hablo de la adolescencia y hablo de esto cuando es cachorro el perro está más por nosotros cuando es adolescente está más por el entorno y es normal es cuando descubren mundo entonces tenemos que ayudarle a gestionar el entorno tenemos que trabajar muchísimo el autocontrol con ellos tiene que aprender muchas habilidades sociales con lo cual está bien que ignore algunos perros o que pase de largo por algunos pero es importantísimo que interactúe con otros muchos de diferentes tipos diferentes razas diferentes temperamentos diferentes tamaños diferentes colores con orejas sin orejas con cola sin cola para que sepa realmente comunicarse con todo tipo de perros cachorros adultos adolescentes senios es muy importante que en la edad que tiene ahora un año aprenda a gestionar todas las situaciones Atenea muy buena Sarumi lo empezaré a hacerlo así pediré ayuda a un amigo y lo grabo y lo siguen lo publico en el grupo me quedaré conmigo me quedaré conmigo pensando correr y trabajaré sobre eso muy bien muy bien muy bien así me gusta tomando acción ahí Andrea pero si el perro se tira para adelante cuando ve otro perro se tensa aunque no quieras la correa no la puedes dejar que haces retrocedes bueno lo que tienes que hacer es si vas con tu perro tu perro se acelera y tensa lo que claro si tú le sigues el perro va a ir tenso lo que tienes que hacer es parar tu momento frenar esa conducta del perro aflojar correa y entonces continuar Marta Viviana Iván nos vamos a ir que ya hemos media hora y he dicho que no iba a gastar más tiempo ahora Viviana Burgos a pasear a tres pastores alemán se jalan mucho por querer llevar la delantera cómo controla esa actuación primero si no controlas pasear tres pastores alemán lo que tienes que hacer primero es pasear de uno en uno luego juntándolos en función de las energías que tengan y luego ya los tres porque si no puedes controlar o sea si vas con los tres si se descontrolan tienes que tirar para atrás y empezar a trabajar de uno en uno en función de como tú los veas los vas juntando y luego logras hacer con los tres pero no quieres hacer los tres de golpe porque cuando no vaya uno irá a otro cuando no contagie uno una conducta la contagiaré al otro o trabaja con el más fuerte trabaja con el que tenga la intensidad más fuerte el temperamento más fuerte y el que sea más seguro de sí mismo trabaja con ese y si los otros son más débiles a nivel de energía van a seguir la conducta de este tienes que ver un poquito cómo puedes llevar este trío y si ves que con tres no puedes empieza a trabajar individual de dos en dos y luego los tres o si tienes muy definido quién es el precursor de esa conducta trabaja con ese y los otros por invitación puede que le sigan ¿vale? Ana por gente así no entra en el parque últimamente llega una con un tipo Westy y si cuando va a entrar hay perros dentro lo cogen en brazos para entrar cómo odio eso de coger en brazos y está dentro y entra en otros otra vez lo coge aparte de ir armada con las chuches y pelotas correspondientes así que según la veo ni me molestan entrar pasamos por alrededor y que se vean por fuera pues casi que haces bien Ana porque de verdad qué manía si tuviera un rock baile no lo cogería en brazos Eliana uno aprende mucho con esto gracias Eliana Sara Viviana qué buen tema justo hoy me pasó que para oler tiraba yo relajaba la carrera pero volvía a tensarla en su situación por oler a otro perro es reactivo y gestiona más o menos el saludo a los demás perros hay que controlar este tirante este echar para adelante entonces hay que trabajar ahí el autocontrol ¿vale? chicos nos vamos a ir ¿vale? ocupa Cristina Viviana Andrea no yo te he contestado a varios no sé si habías escrito mal yo voy por orden de bajada así que te he contestado a los a los que he visto Silvia Antonio Cristina Andrea ¿desde cuándo? ¿de cuándo a cuándo es la adolescencia? 7-8 meses hasta los 2 años aproximadamente la adolescencia Nuria que en casa se trata en la mirada de cuando hablas que aunque largas tela de vez en cuando te cuesta aunque largo aunque largo tela sí, sí no Nuria te voy a engañar estoy muy cansada voy a cenar y me voy a acostar porque estoy muy cansada Paco Mario Juan si tienes que estar de cansada chicos nos vamos a ir que me duele hasta la espalda necesito un masaje necesito ir a un Dios nos vamos a ir que tengo que descargar el vídeo subirlo a Youtube todavía y nada muchísimas gracias por estar aquí gracias 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 por aguantarme por estar aquí todos los días del reto que sin vosotros esto no tendría sentido y nada que me dais ahí un chute de energía pero mi energía se está acabando hoy se está acabando así que nos vemos mañana corazones muchísimas gracias por darle me gusta por dar los corazones muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias 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 por estar ahí ok nos vemos mañana en el vídeo número 16 chao adiós adiós chau chau